Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarico. A las instalaciones del Centro de Educación Inicial Los Llaneritos en San Juan de los Morros, Estado Huarico, llegó el programa La Salud va a la Escuela. Los Llaneritos tienen el privilegio y la fortaleza de contar dentro de sus instalaciones con el departamento o el colectivo de salud quienes se encargan de todos los aspectos relacionados con el desarrollo físico de los niños con lo que respecta al tomar las medidas antropométricas y la jornada de salud de vacunación de las Américas. Coordinar además del personal de salud las actividades relacionadas al adecuado desenvolvimiento de los niños y de su crecimiento para mejorar su calidad de vida. Esto fue un avance del noticiero Cipsi Huarico.